Creo que, hoy también lo decía, no se desconocen los problemas, nadie niega los problemas ni lo que falta por hacer y eso también nos diferencia del pasado. Creo que el hacerse cargo también es un gran valor y que tenemos que saber ponderar. Podemos ver el vaso medio vacío por todo lo que falta, pero eso nos obliga a saber que hay un vaso medio lleno y ese medio lleno está lleno hasta donde está por lo que se ha hecho en estos últimos tres años, que es lo que no se hizo durante todos los años anteriores, décadas de abandono en todos los sentidos. Pensar en el vecino, pensar en que solos no se puede, por eso es juntos, pensar si todo el esfuerzo que se ha hecho en estos tres años, sobre todo aquellos que por ahí más les cuesta, vale la pena para seguir avanzando y fundamentalmente creo que tenemos la posibilidad de elegir, próximamente tenemos la posibilidad de elegir y la elección, como también ha dicho muchas veces María Eugenia Vidal, es más allá de una elección electoral, es qué tipo de país queremos y no sólo para nosotros, hoy estamos definiendo el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. En lo personal, tuve que poner muchas veces la mirada a futuro y a un futuro lejano, después de enterrar a mi hijo por la desidia de funcionarios y empresarios que pusieron la plata del Estado en sus bolsillos y no en un tren en el que se subían 600.000 pasajeros por día para ir a trabajar, entendí que eran las políticas de Estado las que iba a evitar una tragedia como esa, pero también entendí que el sistema ferroviario no se puede cambiar de un día para el otro, que no es cuestión de comprar trenes o salir a pintarlos, que para poner los frenos automáticos y que una tragedia como la de Once o la de Castelar no se repita, se necesitaron estos tres años y medio y todavía no los pudimos poner, porque el Sarmiento tenía el sistema de señalamiento de hace 100 años, porque los cables tenían más de 80 y para poner ahora un sistema de frenado automático se requiere que esas partes del sistema ferroviario también estén en óptimas condiciones. Entonces hubo que arreglar vías, hubo que arreglar los cables, hubo que poner a punto el señalamiento y hay que seguir trabajando. Lo importante es que se empezó a hacer, que se continuó haciendo y que se sigue haciendo y que esto, aunque no se termine ahora, que no tiene los plazos electorales, tiene los plazos de lo que todo político debería tener en mente, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Tenemos la obligación de dejar un país mejor del que encontramos. Y creo que este es el camino, por eso podemos elegir volver para atrás o seguir avanzando y creo que somos muchos los argentinos que no vamos a aflojar y vamos a seguir por el cambio. Muchas gracias.